Francisco Vicente Aguilera fue pilar de aquellos hombres ilustres que desde el vayamo del siglo 19 echaron a andar a la nación en pos de anhelos libertarios. Era admirador de procesos emancipatorios, un criollo acaudalado con nuevas miradas hacia la Cuba colonial. Al cumplirse hoy 200 años de su natalicio en el retablo de los héroes, sitio que guarda sus restos mortales, los vayameses en representación de todos los cubanos rindieron homenaje al millonario heroico y humilde cual pocos. Con música original compuesta por el maestro Carlos Puig Premión y estrenada para la oportunidad, el tributo evocó al independentista durante diferentes etapas de su vida. Aquí emergió el venerable maestro guía de la conspiración que condujo al levantamiento armado de la de Majagua, el organizador del comité revolucionario de vayamo, el levantisco que acató órdenes de céspedes, apoyó su decisión y ocupó importantes cargos en la guerra. Aquí volvió a ser grande el vayamés, otro era dueño de haciendas y esclavos, que sin un céntimo en el exilio intentaba recaudar fondos para continuar la lucha y que en esa temprana fecha nos alertara. Estos yanquis son la personificación del egoísmo, ayudarán a Cuba cuando Cuba se haya ayudado a sí misma, esperar más que eso es una vaga ilusión. Al cierre del homenaje, Damiana Pérez, directora de la Casa de la Nacionalidad y diputada al Parlamento cubano, expresó, en las actuales circunstancias que vive nuestro país, el legado de este hombre excepcional nos convoca a la práctica cotidiana de su vocación ética y humanista, al sacrificio y al valor, a darlo todo por la patria. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.